Cuando el tiempo no tenga ya memoria, y todo lo pasado solo exista en la luz de mi recuerdo intacto. Cuando tu vida ya sea otra, y ese rumbo del que hoy irás en busca, sea ya tu destino. Cuando tú y yo, salvadas las distancias, la inevitable ausencia que tu palabra puso en nuestro alcance, volvamos a encontrarnos, frente a frente. Yo buscaré detrás de tu mirada la imagen de mi imagen, y todo lo que ahora he perdido, lo volveré a encontrar. Gracias por ver el video.